Ha llegado octubre y con octubre la fiesta de Halloween y también el Día de Muertos. Así que, ¿qué te parece si preparamos una deliciosa rosca de calabaza, tres leches en versión saludable y light con claras de huevo, San Juan? Bienvenido a mi canal de recetas saludables. Mi nombre es Laura y yo te voy a enseñar a cocinar bien rico y sin nada de grasa. Así que especial a personas con diabetes, con colesterol, haciendo dietas, problemas de salud y por supuesto con todas esas valientes mamás que están buscando que su familia esté bien, pero bien nutrida. Así que por favor, suscríbete de una vez a mi canal para que cada semana reciba notificaciones cuando yo tenga recetas nuevas. Así que me parece si empezamos porque esto está, ay, pero sabroso. Miren, tengo por aquí una calabaza que ya le di en toda la calabaza, la partí, le quité las semillas y ahora lo que tenemos que hacer es retirarle la cáscara. Ahora, ayúdate de un cuchillo y ve cortando para retirar la cáscara. Vamos a necesitar una taza de puré calabaza. Tienes la opción, también lo venden ya hecho en lata, lo puedes utilizar, pero a mí me encanta el saborcito y me encanta preparar de más porque vas a ver que a los niños en casa les va a fascinar. La calabaza tiene un sabor súper versátil, la puedes comer dulce, la puedes comer salada y este puré va a ser una sensación, inclusive te sirve para rellenar pais. Así que yo estoy utilizando alrededor de unas tres tazas de calabaza picada fresca y voy a poner en esta agua a hervir y vamos a dejar aquí alrededor de unos 15 minutos para que se cocine. En lo que nuestras calabazas están listas, vamos a comenzar con nuestras claras de huevo. Y aquí es la parte que me fascina porque claras de huevo San Juan vienen listas, las puedes encontrar en el refrigerador de tu supermercado y por aquí vienen pasando los nombres en donde las puedes encontrar, en qué supermercados en México. Y me encanta porque, ¿saben qué? Yo soy una lata. Cada vez que me toca hacer recetas con claras de huevo, odio tirar las yemas porque ya nadie se las come y es la parte en que contiene más colesterol y siento horrible estar tirándolas. Así que con esto ya sin nada de remordimiento. Está ideal para el desayuno. Recuerden que contiene mucha proteína, además de calcio. Ajá, para las que estamos embarazadas nos sirve para irle dando a comer al bebé y ayuda a formar musculatura para todos aquellos del gym. Así que vamos colocando una taza y media de claras de huevo. Miren qué padres, listas, sin batallar y sin hacer tiradero. Y ahora vámonos con una batidora. Ojo, estas cositas de globo, si tienes una lo puedes hacer manual en casa bien, bien rápido y vamos a comenzar a levantar las claras poco a poco. Vamos a agregar una pizca de sal. Y esto te va a ayudar, me estoy agregando dos, voy a agregar tres así pizquitas de sal. Esto nos va a ayudar a que se estabilicen las claras. Y poco a poco agrega una cucharada de concentrado de extracto de vainilla. Como esto es un pastel de otoño, voy a ponerle colorante vegetal. Ahí va una gotita de rojo y le vamos a poner tres de amarillo para lograr un naranja padre. Que ahorita la calabaza nos va a ayudar a resaltar. Uno, dos, tres, amarillo. Y vámonos. Ojo, esta es la consistencia que quieres lograr. Mira, si te fijas todavía no está a punto de turrón. Así nos vamos a ir. Y poquito a poquito vamos a ir agregando azúcar sin dejar de mezclar. En total, poco a poco fui agregando una taza de azúcar. Pero saben que quiero un naranja más intenso. Así que voy a colocar seis cucharadas de amarillo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. No me hagan caso. Seis gotas. Si ponen seis cucharadas, yo no sé en qué se va a convertir esto. Y vamos a colocar, voy a poner tres de rojo. Yeah. Ahora sí. Vamos a darle más, más, más. Ahora sí que se nos vaya a punto de turrón esto. Dejé mis calabazas hirviendo por alrededor de 13 minutos. Ya están listas. Y mira, ahora sí las vamos a moler muy, muy bien. Si no tienes uno de estos, puedes hacerlo en la licuadora. Tengo por aquí alrededor de un centímetro de jengibre. Si no tienes fresco, no te preocupes. Puedes utilizar un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo. Y tengo media taza de azúcar mascabado. Acuérdense, mis amigos con diabetes, las porciones que van a utilizar de azúcar son diferentes. Para esto, para las claras de huevo, para levantarlas, pueden utilizar tres cuartos de sustituto de azúcar y un cuarto de azúcar morena. Eso te va a ayudar a esconder el sabor del sustituto de azúcar, que luego queda demasiado amargo. Y lo mismo puedes hacer con esto. Ok. Esto sería nomás media taza. Así que ponle unas dos cucharadas de azúcar morena y todo lo demás de sustituto. Ahora sí, vamos a mezclar otra vez muy bien. Voy a agregar una pizquita de sal para acentuar el sabor. Una buena raja de canela. Una flor de anís enterita. Y voy a colocar tres clavos. Esto nos va a ayudar a darle un sabor delicioso. Y vas a ver que también está padrísimo para los niños. Lo voy a colocar a hervir y lo voy a moer a fuego bajo. Y lo que quiero es que los sabores se integren y esto se vaya espesando. Este puré está excelente para relleno de pies y también para tus niños. Pero cuando van a la escuela en el recreo, que quieres un snack saludable, les puedes poner esto. Y recuerda siempre que también puedes utilizar una lata. Ya vienen algunos hechos, pero lo más fresco es lo mejor. Nuestro puré quedó delicioso. Huele riquísimo. Pero lo vamos a reservar para más tarde para convertir esto en una receta a tres leches. Y miren, aquí están mis claras de huevo. Y te recomiendo cernir la harina muy, muy bien antes de todo el relajo de las claras para que no se te vayan a bajar. Y la vamos a ir poniendo poquito a poquito. Alrededor de un cuarto de taza. Y otra vez cernidita. Ahí va. Ahí está un cuarto de taza. Y ahora lo que vamos a hacer es que en movimientos medios, así como si estuvieras envolviendo un regalo, vamos a comenzar a envolver esta harina con nuestras claras de huevo. Por aquí yo tengo un molde que le llaman para pastel de ángel. Mira, se separa esto. Si tú no tienes uno, no te preocupes. Busca una rosca, el que usas para hacer las roscas. Lo que necesitamos es que tenga un agujerito aquí de preferencia, porque como vamos a trabajar con claras de huevo, necesitamos que el calor circule correctamente por dentro. Así que ahora lo que voy a hacer es colocar mi mezcla dentro de mi molde sin engrasar. Es bien importante que no engrases esto, porque ahorita vas a descubrir por qué. Con la espátula voy a ir dando forma para que quede lo más parejo posible. Y ten cuidado, porque a este pastel le encanta, pero reservar bolsas de aire y luego te quedan huecos. Así que es bien importante que rompamos esas bolsas de aire. Y para eso tengo aquí un cuchillo. Y le vamos a dar unas vuelteretas, por si hay algunas bolsas de aire, destruirlas. Y esto está listo. Y ahora sí, ¿qué te parece si nos vamos al horno? Estoy a 375 Fahrenheit. Aquí está apareciendo en centígrados. Vámonos, vámonos. Esto va a estar en el horno por alrededor de unos 40 a 45 minutos. Después de 45 minutos, mi pastel está listo. Y ahora te voy a enseñar un truco. Mira, vamos a utilizar esta parte, que igual lo puedes hacer con tu rosca. Voy a colocarlo aquí en un vaso. Y esto es para que nos ayude a que se enfríe de esta forma. Lo vamos a dejar como hora y media así. Porque si lo dejas del otro lado, se te va a aplastar. Y lo que queremos es que quede bastante infladito este pastel. Por aquí tengo dos tazas de leche de almendras. Puedes utilizar leche de coco, leche de soya, leche descremada, la leche que tú desees. O también puedes hacer la tradicional, que se utiliza una taza de leche condensada, una taza de leche evaporada. Y lo mezclas todo para hacer tu mezcla de tres leches. Yo estoy buscando la versión saludable. Así que a esta leche le voy a colocar nuestro puré de calabaza, que quedó delicioso. Y ahora voy a mezclar y después voy a probar. Y voy a ir aumentando la cantidad de azúcar, según como vaya viendo que hace falta. Mira nomás qué delicia, como una cremita dulce de calabaza. Está muy, muy sabrosa. Lo voy a colocar, solo unas dos cucharadas más de azúcar. Y esto lo vamos a colocar a hervir, para que se vayan integrando aún más los sabores. Y por ahí le agregamos una media rajita de canela. Yo estoy utilizando leche de almendras, así que no corro peligro. Si estás utilizando algún tipo de leche de vaca, ten cuidado, solo ponlo a fuego muy bajo, que no te vaya a hervir o se te puede cortar. Así que voy a colocar aquí. Y con esto vamos a bañar nuestro pastel. En lo que yo me puse a hacer unos maravillosos tamales, dejé este pastelito por aquí, enfriándose como alrededor de dos horas. Pero mira, quedó chaparrito. Si tú lo quieres más grande, simplemente dobla los ingredientes. Ahora lo que vamos a hacer es separarlo. Y me voy a ayudar de un cuchillo, pero vete por la mera, mera orilla, lo más pegado que puedas a la orilla. Ahí está. Y ahora vámonos con el centro. Lo mismo. Vamos separando. Ahí está. Llevamos la mitad del proceso. Ahora vámonos con la otra mitad. Aquí está. Y voy a separarlo aquí abajo con el mismo método. Me voy a ayudar acá. Vamos con el cuchillo. ¡Listo! Voy a sacudir un poco este plato, que ya lo llené de migajitas. Y ahora sí vamos a colocar nuestro pastel. Huele pero rico y esto todavía no está terminado. Voy a hacerle hoyitos con el tenedor. Clávalo el tenedor. Pero bastantes hoyos. Vamos a agujerar y aniquilar este pastel. Ahora tengo por aquí nuestra mezcla que hicimos con la leche y la calabaza. Y vamos a ir bañando poco a poco. Voy a levantar un poco para que esto se vaya hacia abajo y lo pueda ir absorbiendo el pastel. Ese saborcito a calabaza. Sigue haciendo hoyitos para que vaya entrando mejor el líquido. Y vas a ver que poco a poco lo voy a ir absorbiendo el pastel. Yo tengo que cerrar ahorita esta receta, pero si lo dejas un rato en el refrigerador, lo puedes sacar como cada hora y estarlo bañando y bañando. Y mientras más lo bañes, más absorbe. Y vas a ver qué delicia. Tengo por aquí coco rallado. Voy a esparcir en la parte superior. Qué tal, no saben qué delicia. Ay, chiquillos. Inclusive si lo quieren más de Halloween, pueden pintar con pintura vegetal el coco. O si lo quieren muy mexicano, de días de muertos, hasta en rosa mexicano o morado. Ahora tengo por aquí nueces. Y miren, yo tengo una calabacita que voy a colocar aquí en medio para hacerlo ver más otoñal. Y le voy a poner unas cuantas nueces. Y eso es un excelente pastel casero. Riquísimo. Muy bajo en grasa. Y claro, con claras de huevo San Juan. Ahora sí, la hora de la verdad. Vamos a cortar una rebanada para... Te voy a contar a qué sabe esto. Uy, se ve rico. Y no, deja que lo dejes bañándose en la leche más tiempo. Mira qué ricura. Al servir puedes decorar con un poquito de nuestra leche que hicimos aquí en condensada de calabaza. Y vamos a probar. Está riquísimo. Y sabe a otoño. Así que, espero que todos en casita lo disfruten muchísimo. Por favor, regálame un me gusta. Comparte esto en tus redes sociales. Si vas a alguna reunión o lo preparas para tu familia, mándanos una foto en hashtag en Instagram como las recetas de Laura. Y recuerda que si quieres salud de hierro, consume claras de huevo. Nos vemos pronto con más recetas saludables. Saludables.